El valor del memorial Vicente García como sitio sagrado y testimonial de la historia y del rol de nuestro mayor prócer Mambí se resaltó en el acto por el aniversario 35 de esa institución. Para nosotros es muy importante saber que un día como hoy, del año 1987, se inaugura el memorial Mayor General Vicente García González y tener la dicha de trabajar en un lugar como el memorial, que es un lugar solemne, patriótico, donde se respiran los sentimientos de lealtad y de cubanía, precisamente el lugar donde han ocurrido importantes hechos, es monumento nacional. En la ocasión se reconoció a un grupo de trabajadores destacados y fundadores del memorial como su primera directora, Margarita García Laguna. Se evocó en todo momento la labor del ya fallecido Víctor Marrero Saldívar, historiador de la ciudad de las Tunas, por su dedicación al estudio de la figura de Vicente García. Nuestra música estuvo presente en el acto a través de exponentes del catálogo de la empresa Barbarito 10. Fue un reporte de José Carlos López Arteaga y Anibis Labarta García para el Tiempo Cultural de LTV Noticias. Nos sentimos muy...